Frases básicas 6. Sí y no. Sí, en forma respetuosa, ne, ne. También puede decir, ye, ye. En tu teo, un, un. No, en tu teo. Ani, ani. En informal, respetuosa, anio. Repite el video al menos dos veces para familiarizarse la pronunciación. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Daum 영상에서 또 만나요. 고마워요. Adiós. Adiós. Adiós.